Elman Prime, 1972 Disculpa, ¿se encuentra...? ¿Asmut? ¿Qué es lo que quieres? ¿No ves que estoy ocupado? Eh... Traigo la tecnología que solicitó a los plumeros. Déjala en el escritorio y lárgate. Lamento interrumpirlo, señor Asmut, pero... ¿Puedo saber qué está haciendo? ¿Acaso no lo ves? Estoy transformando la estructura genética Galvan para modificar su pigmentación. Pero todos estos colores se ven horribles. Hmm... ¿Sabes? Mi color favorito siempre fue el fucsia. Hmm... Hmm... ¡Albedo! ¡Sal de ahí! Pero, Asmut, mi código de color es B3D73-. Sí, sí, más tarde me lo recuerdas. ¡Ve a tu estación! ¡Ey, plomero! ¡Baja la palanca! ¿Es esta? ¡Sí! ¡Sí! Hmm... Hmm... ¡He oído de ti, de los mejores plomeros que han existido! Gracias, señor. Significa mucho viniendo del ser más inteligente de las tres galaxias. Tal vez cinco. Aunque también he escuchado rumores de que te gusta experimentar con otras especies, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Cada especie tiene su propio encanto. Hmm... 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 ¡Ah! ¡Ya veo! Hmm... ¡Un hombre de cultura! Era de esperarse del mejor plomero que ha existido. Sígueme. Voy a mostrarte algo que de seguro te va a gustar. Hmm... 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 ¡Aquí está! ¡Mi proyecto más grande hasta el momento! ¡Wow! Hmm... Hmm... ¡Ajá! ¡El Omnitrix! ¿Y para qué sirve? El Omnitrix permite a su portada transformarse en la versión más apta de cualquier especie alienígena. Aunque claro, todavía es solo un prototipo. ¿Y bien, qué opinas? Supongo que ya sabes para qué podría servir. Sin duda tú serías un gran portador. Bueno, no está mal... Pero... Hmm... Creo que tengo una mejor idea. Si realmente está hecho para eso, no me gustaría convertirme en otra especie. Hmm... ¿Por qué lo haría? ¿Qué gracia tendría si no puedo ser yo mismo? Hmm... ¿Qué propones? Esta cosa puede crear y destruir materia orgánica, ¿cierto? Correcto. Pues, ¿qué tal si en lugar de transformarse en un alien, puedo crear uno que se adapte a mis necesidades? Hmm... ¡Fue un placer conocerte, Asmuth! ¡Nos vemos! Hmm... ¿Qué clase de nombres son estos? ¿Qué clase de nombres son estos? ¿Qué... ¿Qué no las chiquitas son prendas de vestir? ¡Eso es! ¡Queda perfecto! Después de todo, también soy diseñador de moda. ¡Ya tenemos un nuevo nombre! Planeta Tierra, presente. ¿Ah? Ah... ¿Hola? ¡Ah! ¡Chist! ¡Wen, espera! Ya falliste. Ven, quítate de en medio. Hay un monstruo detrás tuyo. ¡No es un monstruo! Oye, eso fue muy grosero. ¿Ah? ¡No es un monstruo detrás tuyo! 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 ¡No es un monstruo detrás tuyo!